Un pequeño pesquero marinero, lleno de héroes completos, del puerto de Santa Pola, se llama Nuestra Madre de Loreta, salvando vidas en peligro, emigrantes sin rumbo pero en calma, personas que sin ayuda llegan huyendo de un drama sin alma. Nuestra Madre de Loreta, una nuez en alta mar, salvando vidas una vez más, ellos son héroes al completo, personas rescatadas del mar, dureza enorme para todos, satisfacción de haber salvado, a gente en fuga, necesitados, desde tierra firme hemos seguido, esa odisea que habéis vivido, completamente agradecido, o recibimos, sed bienvenido. Nuestra Madre de Loreta, una nuez en alta mar, salvando vidas una vez más, ellos son héroes al completo. Nuestra Madre de Loreta, una nuez en alta mar, salvando vidas una vez más, ellos son héroes al completo, héroes al completo, héroes al completo. Nuestra Madre de Loreta, una nuez en alta mar